Los rinocerontes ya están oficialmente extintos. Actualmente el conocido rinoceronte negro está declarado como una subespecie totalmente extinta. Esto debido a la cacería tan descontrolada. Demitiendo por parte número 1037. El rinoceronte negro es el que se extinguió tal como dice el video. Pero la noticia es amarillista porque al principio dice el rinoceronte está extinto. Dando a entender erróneamente que todos los rinocerontes se extinguieron y no es así. Solamente es el rinoceronte negro el que está extinto y próximamente probablemente el rinoceronte de Borneo también. Como siempre antes de terminar el video dar las gracias a todos los Patreon que me apoyan donando para poder seguir en el canal de Wikiseba en especial a Omar. Si quieres apoyarme por Patreon recuerda que es patreon.com slash wikiseba o descarga las apps de Patreon.